¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El final se va perdiendo la esperanza Siembra el viento a las delitas de la dignidad ¡La puta dignidad! No encontrarás un dulce final El canto de la realidad ¿Dónde estarán las vidas perdidas Que dejan atrás Esclavos de la libertad Volvió a tu Dios Para traición Y yo Perdido en un mundo sin dirección Cayendo al vacío Vivo atrás Esclavos de la libertad ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!